Me pareciera muy extraño en mi pensamiento, de que en la Gran Comisión habla de que tenemos que ir, estamos más o menos bien en hacer esto, hacer discípulos, estamos aprendiendo cómo hacerlo. Luego dice de que a todas las naciones, bueno, también estamos ya en los últimos años, estamos descubriendo lo que significa, pero luego dice de que bautizándoles, estamos bastante bien en bautizar los creyentes nuevos, luego dice de que enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios se ha mandado, y me puse a pensar, ¿cuáles mandamientos? Bueno, pienso en algunos, realmente me causó un tremendo chorro, ok, de que a este nivel, yo no sabía cuáles son los mandamientos, yo no he intencionalmente enseñado los mandamientos, y me hizo pensar de que enseñamos mucho doctrina, pero doctrina no cambia vidas, solamente la hace pensar correctamente, es bueno, pero es solamente que la hace pensar correctamente, pero ¿dónde he escuchado personas enfatizar los mandamientos, enseñar los mandamientos como mandamientos que Jesús dijo que tenemos que enseñar? No hay un libro sobre el tema, no hay un curso que yo he escuchado en mi vida, en seminario o en institutos bíblicos, que da una lista de los mandamientos que tenemos que enseñar, ¿quién conoce todos los mandamientos? Pues la respuesta a mí siempre fue, nadie, increíble, yo hice una búsqueda, en el congreso, del biblioteca, del congreso en los Estados Unidos, y no hay un libro, increíble, entonces, me fui a la computadora, estaba sentado en la iglesia, cuando eso me ocurrió, cuando llegué a la casa, abrí mi computadora, que tengo un software de, de la Biblia, y puse, todos los imperativos del Nuevo Testamento, ¿sabe el tiempo que gastó en mi computadora, para encontrar todos los mandamientos que tenemos que enseñar? 0.0028 segundos, ahí están, fue increíble, y empecé a pensar, bueno, de vez en cuando he escuchado esto, pero, intencionalmente, a propósito, no hemos hecho esto, en prácticamente la historia de la iglesia, un poco exagerado, pero no tanto, pero pensarlo, entonces, empecé a eliminar, algunos que no aplicaban a mí, pero, luego, lo categorizé, empecé a usarlo como disipulado, tengo varios grupos de discípulos, y luego hice una definición de cada uno, y por coincidencia, descubrí que hay 365, coincidencia, entonces, hay un poco más, pero lo acumulé de tal manera, que encajaba en 365 días, entonces, tengo una página, si quieres, leer, un mandamiento diario, con explicación, vaya a, obedezca.com, www.obedezca.com, es como una, una devocional, si quieres disipular a una persona, hacerle que lea esto, cada día, discútenlo, habla del tema, del día, de que esta manera, puede enfocar, en, realmente cumpliendo, lo que Dios quiere, que nosotros estemos, a propósito, obedezcando, en nuestras vidas, nosotros, hemos, enfocado, en cualquier cosa, menos, los mandamientos, y esto, va a cambiar, su vida, la naturaleza, de los mandamientos, en el Nuevo Testamento, son muy diferentes, del Antiguo Testamento, siempre tiene que ver, con nuestra actitud, nuestra forma, de pensar, nuestros valores, o prioridades, no son, necesariamente, específicamente, comportamiento, no son, superficiales, como muchos, en el Antiguo Testamento, sino, que tiene que ver, con nosotros, nuestro corazón, y si quieres, conocer, a Dios, la mejor manera, de conocerle, no es, descripciones, acerca de él, sino, que lo que, él, espere, en nosotros, así es, como llega, al corazón, de Dios, entonces, por esto, David, amaba, los mandamientos, porque, le reflejaba, más, como es, el deseo, y corazón, de Dios, entonces, le recomiendo, y no es, que es, perfecto, pero, por lo menos, está en castellano, traducido, de un amigo, en Ecuador, entonces, puede leerlo, en su propia lengua, vaya, obedezca.com, bien, también, bien, saludar, a la madre, y, 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 Los países, los lugares donde todavía no tienen el Evangelio y haber trabajado en montar una estrategia para que en los próximos 16 años cada pueblo que no tiene a Cristo pueda tener por lo menos un grupo de discípulos. No solamente que haya ido alguien y predicó a la pasada, y es una tarea muy grande, pero en la combinación de muchos se está yendo hacia eso. Entonces, queremos que cuente un poquito algún testimonio y en algún momento si alguno tiene alguna pregunta, la puede hacer. Piensen en que si preguntan, que sea más o menos relacionado con lo que está hablando, así no nos vamos ping para otro lado. Una de las cosas que nos manejamos metido mucho es el versículo de Mateo 24, 14. Que hasta este versículo en el contexto está hablando de la iglesia y después del versículo 15 comienza a hablar de la gran tribulación. Pero en el versículo 14 dice que cuando los discípulos le preguntó, ¿Cuándo vas a volver? Jesús contestó así, Cuando este Evangelio del Reino de Dios ha sido predicado a toda nación, entonces vuelve. La idea es esto, de que Dios en todo su corazón, Él desea que el conocimiento que ustedes disfruten sea conocido por lo menos en algunos, si no todos, por lo menos en algunos, personas en cada nación. Ahora, la palabra nación no es lo que nosotros pensamos cuando escuchamos la palabra. Nación es algo muy específico. Viene de la traducción, es de la palabra etnos. La palabra etnos es la raíz de la palabra en castellano que llamamos etnos. Los étnicos, los grupos étnicos que tenemos. Son gente que tiene la misma lengua, la misma cultura, la misma identidad, la misma forma de vivir, la misma cultura. Esto es un grupo étnico. A veces los llamamos tribus, o gente que tiene su propia lengua, distinto de castellano. Entonces, hay muchos que vienen al mundo que no han escuchado ninguna palabra de Dios. No han escuchado ni la palabra de Jesús una vez en toda su vida. No tienen noción de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pues entonces, muéstrate ahí. Si está aquí tan cómodo, hay todavía dos mil, realmente dos mil diecinueve, desde junio de este año. Dos mil diecinueve, ya sabemos quiénes son, dónde están, pero dos mil diecinueve, que no tienen ni una palabra de la Biblia, de nuestra Biblia. Estamos enfocando mucho en esos grupos para plantar ahí el Evangelio. Recuerda la Gran Comisión, dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero no lo hemos hecho. A todo el país hemos hecho. Pero en cada país hay muchos grupos étnicos, grupos, naciones de gente que todavía no han escuchado el Evangelio. Entonces, no es para alcanzar los países, es para alcanzar los grupos étnicos, que es la tarea de la Gran Comisión. Dios quiere que todo el mundo conoce lo que Él hizo en la Cruz del Calvario. Entonces, en Liberty, hemos reestructurado toda la universidad con este fin. Nuestro fundador murió hace seis años. La última cosa que Él dijo, dos horas antes de morir, cuando fue a su oficina y murió en su oficina. La última cosa que Él dijo, es que Él quiere que Liberty se dedique a cumplir con la Gran Comisión. Ya todos los líderes, la administración de la universidad, han descubierto cómo estructurar la universidad para producir graduados capaces de ir a cualquier parte del mundo. Ya pueden entonces graduar con dos carreras. Una en Biblia, visiones, y otro en cualquier carrera que quieras. Tenemos 230 carreras. Podemos elegir cualquiera. Con el propósito de ir, establecer negocios, o vivir en, buscando como un trabajo, pero vivir en cualquier parte del mundo para buscar recibos y formar recibos en áreas donde el Evangelio nunca ha sido plantado. Esto es nuestra ambición. Y así, nosotros estamos viendo que esto está realmente una realidad. con este concepto, nosotros motivamos y creamos oportunidades para llevar estudiantes a todo el mundo. Tenemos, como algunos habíamos mencionado, tenemos ya 14,500 estudiantes estudiando ahora, recién en mayo, tuvimos la promoción de los últimos graduados, tuvimos 15,000 y pico graduados. Y, no solamente tenemos 15, 14, casi 15,000 estudiantes en residencia, tenemos más de 100,000 estudiando online. En el seminario, tenemos 9,000 estudiantes en el seminario. Entonces, es grande, tremenda potencia. Entonces, que hoy, que de este lugar, el centro de mucho de cristiandad, que podemos motivar y ver gente yendo de allí a todo el mundo. Yo empecé en mi carrera hace años, cuando ya apenas tuve, bueno, realmente 16 años. Cuando leí un libro, que algunos de ustedes han leído, de Jim Elliot y otros misioneros que fueron a Ecuador entregaron sus vidas para alcanzar los albos. Los albos eran una tribu muy salvaje en la selva de Ecuador. Mi señora, en el mismo tiempo, estaba leyendo el libro, pero ella estaba viviendo casi 1400 kilómetros de donde yo vivía. Pero ella estaba leyendo el mismo libro, el mismo tiempo, el mismo año, y llegando a la misma conclusión de que ella quería buscar a alguien que tenía ese mismo deseo. Al leer ese libro, yo sabía que yo voy a buscar una persona para compartir mi vida que tenía el mismo deseo. Entonces, fuimos al mismo tiempo, a la misma universidad, para estudiar juntos y traerla en caña, entonces me costó un poco para encontrarla, como no tenía el cartel, pero ella empezó a cantar en un trío y cuando vi ese trío, yo dije, ahí está, es ese, es ella. Entonces, empecé mi campaña de ganar, pero me gastó un año por hacer. Tenga paciencia, los corazones de las mujeres son un poco duros, pero entonces, ha sido muy precioso nuestra relación, tenemos cuatro hijos, ya diez nietos, y el décimo fue nacido hace una semana cuando yo estaba en Bolivia, fue un poco triste, pero estoy con ganas de ver las martes en la mañana. Entonces, pero empezamos y fuimos primero a Colombia y en Colombia fui simplemente por una razón, no tenía ninguna noción de llamado, la única cosa que yo fui dado es para llevar el Evangelio a algún lado. Investigué los países y descubrí que es Colombia, el sur de Colombia, fue un país donde nadie, ningún misionero jamás había ido. Entonces, ah, aquí, yo voy señor, entonces, me abrió la puerta para ir. Entonces, fui con una avioneta para llevar el Evangelio desde la zona de Leticia, ahí empezamos una iglesia, realmente existía una iglesia, pero traímos un muchacho justo a Tana para disipular y entrenar en el pastorado y nos dejamos allí. Luego de Leticia subimos por el Amazonas y encontramos algunos tecunas y vimos algunos llegando a conocer a Cristo. Luego fuimos al interior con la avioneta, disculpen ese nariz está terrible. Pues subimos arriba a la Puto Mayo, de Puto Mayo subimos unos 500 kilómetros con la avioneta, acuatizando en frente de los pueblos que tenía 10 casas o más y quedamos allí predicando el Evangelio normalmente fue solo o fue con unos hombres que habían recién convertido para enseñarles cómo evangelizar y después subimos al Caquitá cada uno más o menos 150 kilómetros de distancia sobre la cerda y sobre el Caquitá descubrimos un pueblo que se llama La Pedrera justo por la frontera con el Brasil y en La Pedrera el pequeño pueblo de más o menos 300 o 400 personas decidimos hacer la base allí porque desde allí había el comienzo de muchas tribus realmente desde allí hay una concentración de tribus cada uno con su propia lengua su propia cultura cada uno de ellos yo sentí una obligación por este pasaje en el texto que dice que tenemos que llevar el ejemplo a cada uno de ellos pero primero como hablaba español yo vim a viajar y evangelizar como no había nadie más tuvimos que evangelizar todos los que hablan español en la zona entonces viajaba mucho todos los días todas las semanas estuve dos o tres días afuera viajando en evangelismo y empezamos unas iglesias en arriba en Macedonia en algunas zonas con los pecunas luego con Punta Mayo en Tarracá luego con Caquitá en La Pedrera y otros grupos de clientes que no todavía llegaron a ser oficiales técnicamente en una iglesia pero fue increíble y tuvimos realmente poco tiempo no podía lograr lo que yo quería pero iniciamos la obra y todavía hay mucho para hacer pero lo que Dios hizo en aquel entonces fue cerró la puerta después de casi ocho años en la selva Dios cerró la puerta para que nosotros tuvimos que salir y nos subimos porque bueno el gobierno se cambió y muy el lista y obligó que cualquier misionero salga de territorios indígenas fue algo que me costó realmente aceptar porque yo tenía un plan de 20 años que yo pensé que realmente iba a honrar al Señor etc. lo que yo quería no entendí por qué pero tuvimos que salir de la selva y lo que años luego descubrí que su provinencia fue cansada tuvimos la oportunidad primero de van a ingresar a los españoles pero ellos entonces empezaron a mantenerse crecer iglesias niños que se convertían llegaron a ser pastores ha sido increíble y eso lo descubrí hasta de poco cuando volvía ahora en junio y lo que pasó fue esto es que los narcotraficantes empezaron a invadir del norte también empezaron a bajar los guerrilleros hasta que ellos tomaran todas las zonas donde yo estaba operando y si hubiese quedado dos años o tres años más ya yo no estaría aquí entonces como consecuencia Dios me tuvo por otro propósito empezamos en el instituto iglesia en Bogotá la iglesia en Bogotá ya en estos 35 años han duplicado 26 veces 26 nuevas otras iglesias en Bogotá como resultado es increíble ojalá que yo pudiera haber hecho esto pero yo no los chicos que recién se convertían en iglesias siempre estaban a trabajar y duplicar las iglesias increíbles pero entonces he estado orando mucho por todos estos años tengo una foto de un grupo de indígenas que yo descubrí por el avión que jamás ha sido contacto aún con las tribus vecinos digo de cerca nadie lo había visto nadie había contactado con ellos ellos no tienen noción de lo que es cualquier hielo no ha visto machetes ni mat de fósforos ni nada básico para sobrevivir y yo descubrí ocho malocas de ellos diferentes estilos posiblemente diferentes familias diferentes grupos pero ahí no más entonces ahí quedo 35 años de hora de repente yo recibo un e-mail de un hombre en el gobierno de Colombia que me está pidiendo informes sobre este grupo de indígenas que yo descubrí entonces yo le di algo y luego me están negociando si desde que los misioneros vuelvan te voy a dar más entonces bueno él se veía que no que no puede negociar esto etc etc pero de repente el año pasado por la primera vez en 35 años una pareja misionera logró un permiso para entrar en un territorio digno y ahora en junio volvimos y fuimos a a Leticia y la iglesia que yo dejé allí ya son cuatro iglesias en Leticia increíble entonces después subimos al río amazones a ese grupito de ticunas que yo había organizado hace 37 años o algo así ni idea de cómo iba a sobrevivir cuando tuve que salir pero ya había una comunidad de más de mil capaz dos mil indígenas 75% de ellos son convertidos me dicen fue increíble yo me quedé fue con 15 estudiantes todo el tiempo estaba compartiendo del poder del evangelio no es nuestro poder es el poder del evangelio una vez que está proclamado ya empieza a tener una vida de sin luz empieza el espíritu santo usa la proclamación del evangelio para dar convicción para aclarar en las mentes de las personas como es el evangelio y para arrastrarles a la persona de Cristo entonces todo este poder no es no es increíble y uno no ve mucho siente mucho pero es el poder está operando en los corazones es increíble entonces ellos se convertían y mantenían y otra cosa que recibí un email también de una de un muchacho que vivía en el pueblo de la pedrera donde nosotros habíamos hecho una base de que el gobierno establezó un satélite una pantalla donde un disco para comunicar por satélite por internet y de alguna manera él logró mi dirección en internet y me escribió una nota eso es lo que me dijo mi nombre es César pero me dijo mi nombre es César tú no me recuerdas pero cuando yo tenía como seis años o siete años yo había yo estaba parte del grupo que te estaba escuchando cuando nos compartía las historias bíblicas yo sabía mucho de los flanógrafos entonces hice las historias con los dibujos y nos movía por todo el flanógrafo dice que la gente caminaba ellos siempre querían como lo hacía animado pero entonces relaté las historias y comuniqué el evangelio a través de este flanógrafo dijo que una de estas noches porque lo hacía casi cada noche cuando estuve en el pueblo y que yo había aceptado Cristo no te dije nada porque supe que mis padres no me iban a aceptar si yo le dijera que yo había aceptado Cristo entonces no le dije nada hasta que tuve 15 años cuando tuve 15 años les dije lo que había hecho y les pedí que si fuese posible que yo quiera oír a Letizia porque él ya había estado en contacto con el pastor en Letizia y que él le había invitado a que venga Letizia pero en dos semanas de viaje por lancha tenía que bajar en Brasil y luego subir en Amazonas hasta Letizia él quedó allí por unos dos años después la iglesia en Letizia le envió a a a Bogotá para estudiar tres años en el instituto bíblico volvió a Letizia otro año en Letizia y luego le enviaron de nuevo a la pedrera donde por el otro 15 años él había sido el pastor de la iglesia en la pedrera no solamente esto es que él empezó no solamente a organizar en la pedrera que ya está más o menos ha crecido mucho como 600 personas entonces bajó al pueblo en Brasil de Villa Betancourt en la frontera con Brasil y empezó a organizar en este los pueblos de la ciudad de Villa Betancourt y ahí encontró con una mujer brasileña hermosa y se casó con ella entonces él ya va de los dos lados tiene iglesias de los dos lados y en la pedrera él tiene dos indígenas uno de Milania y otro de Yucuna que él había discipulado en la pedrera y está cada mes o cada dos meses él le envían ellos arriba para trabajar con los indígenas increíble entonces yo no sabía nada de esto solamente porque yo había vivido allá y tuvimos una pequeña iglesia pero la iglesia ya con poco tiempo agarró la realidad del evangelio y ha seguido en una forma increíble es lindo cuando uno puede ver años luego algo del fruto de su inicio en el ministerio no lo digo de mi gloria le digo pero la gloria de él y lo que para animarte tú tal vez no vas a saber lo que hace en tu vida ojalá que pueda vivir hasta los 70 años y luego vas a ver el fruto de años antes lo que tu labor inició no cumplió pero por lo menos inició y como el poder del evangelio empezó a seguir creciendo creciendo no hay nada mejor que vivir para Cristo es lo que quiero decir entonces ahora tenemos otro plan el verano que viene en junio voy por un mes ya a la pedrera si Dios quiere vamos a llevar un grupo a la pedrera para poner un pozo porque no tienen agua pura allá tengo alguien en Colombia que tiene un ministerio de poner pozos entonces vamos a ayudar al pueblo con poner un pozo y reestablecer o ayudar un poco a la iglesia ya luego como unos 5 o 6 de nosotros vamos a subir arriba unas 30 35 horas para la tribu de los miranjas y quedar dos o tres semanas con ellos y día y noche como forma intensiva tener un programa de intensiva de entrenamiento con ellos para establecerles bien en el evangelio que no había sido allá un extranjero misionero por ya 35 años increíble que oportunidades tenemos entonces todo esto para decirles donde yo estoy involucrado ahora además de esto yo viajo a chino e india especialmente a chino para entrenar líderes de un movimiento que se llama el diáspero diáspero es un movimiento de los chinos de los evangelios que ellos quieren llevar el evangelio de china hacia Jerusalén quieren enviar cien mil misioneros del china hay más evangélicos en china que hay en los estados unidos ellos viven todos en casa todas sus iglesias principalmente las iglesias están en casas hay una iglesia oficial y hay una iglesia casera que obviamente no es oficial más bien es ilegal pero entonces ellos se reúnen en casas el gobierno sabe todo esto pero mientras que no crecen no llegan a ser visibles no le hacen ningún problema mi última vez que estoy allá tuve un grupo más o menos de este número de personas pareciera casi como los jóvenes aquí no me pareciera que realmente eran muy significantes perdón señor yo sé que pareciera muy interesante pero de cuán significante que fueran yo no percibí porque luego después de dos días empezaron a darme sus testimonios o mi productor me empezaron a decirme de quien estoy enseñando y me diría que este caballero que estaba aquí él tiene más o menos doscientos personas en su red de creyentes que él está responsable por ellos luego me apuntó otro que estaba atrás también muy atento de lo que estaba diciendo que él tiene seis millones de personas en su red de creyentes y pareciera no pareciera es un poco gracia pero no era algo como una corbata especial o era muy elegante pero entonces el otro que tenía ocho millones ocho millones de creyentes en su red por separado del primero de otro provincia no podía pero me dijeron de cuantos de ellos habían sido mártires por Cristo y como es que ellos están funcionando como cantan cuando tienen que aplaudir tienen que aplaudir muchas veces así porque no pueden hacer ruido y que me dijeron tantas cosas increíbles pero porque ellos tienen una entrega al Señor que es realmente admirable luego estuve una de mis historias también que es interesante es que estuve la mañana siempre madruga al menos esta mañana pero normalmente despierta muy temprano la mañana y en China estaba a la madrugada todo el mundo estaba en la madrugada ellos hacen todos sus ejercicios todos todos muy todo especialmente cuando uno que no sabe que trata de hacer parece muy sencillo pero todos esos movimientos de equilibrio y tienen que estar muy lentos es increíble pero de todos modos mis amigos tenían mucha diversión en mirarme pero fui allá pero querían llevarme allá para encontrarme con un tipo cuyo trabajo es limpiar los baños en los barcos eso fue su terreno por ser evangélico identificado como evangélico evangélico entonces no le dio otro trabajo todo es asignado entonces cuando me acerqué me dio una sonrisa porque reconoció que yo estaba caminando con el vicinero y yo la conocía y que tiene una una marcas de rir en su cara que es se dio cuenta este hombre conoce el gozo del señor cuando extendió su mano para darme la mano me di cuenta que su mano no tenía hundis entonces cuando la agarré le dije como un huevo no quería hacerle daño entonces apenas lo toqué y le dije ¿cómo? ¿qué pasó con sus hundis? dijo de que pues sabe que unos pocos meses estaba en la cárcel me trató de negar mi señor uno por uno sacaron mis uñas muy lentamente para causar la más dolor posible me dijo pero más que me causó dolor yo no iba a renunciarme a Jesús para nada yo estaba casi llorando cuando me dijo ¿qué hice? me pregunté tonto que no sé por qué lo hice pero lo pregunté así después de su historia pero que ustedes oren mucho oren mucho para que no haya persecución de cristianos en China y me dijo así no ¿cómo vamos a saber quién es un creyente y quién no? si no hay persecución es la única manera de saber él estaba en otro rango que yo entonces descubrí que no tenía otra pregunta ¿verdad? más bien tiene miedo de hacerle otra pregunta y no contestar algo así pero fue increíble entonces otra cosa que quiero decirles es cómo el evangelio está penetrando entre los musulmanos la táctica entre los musulmanos es muy diferente que en cualquier otro lado aún en China donde hay mucha persecución uno puede empezar a trabajar como bajo la mesa con grupos caseros caseros pero lo que no puede hacer es hacer muy grande y muy obvio todo lo que tiene que hacer es múltiples grupos de pequeños no puede cruzar más de 15 personas capaz máximo 20 lo que puede hacer en un solo cuarto de un solo casa porque aún cuando los oficiales saben lo que está haciendo no puede no va a causar problemas hasta que llegan a ser muy visibles a todo el mundo ya esos rumores que las autoridades no tienen control de los grupos pequeños entonces cuando este rumor empieza las autoridades de las autoridades van a darse cuenta que esas autoridades no tienen control van a bajar la caña entonces ellos van a empezar a perseguir a los que están en las casas entonces si lo mantienen en pequeño en múltiples no hay mucho problema en China que es bueno realmente esto es justamente la limitación es lo que ha favorecido el la explosión de crecimiento y la reproducción de líderes no ha sido realmente un imperimento más bien una chispa de lanzamiento para la explosión de la iglesia ahora entre los musulmanes es otra historia y desafortunadamente nunca podemos decir mucho y nunca con cosas específicas ni con nombres ni con lugares entre la obra del musulman simplemente porque obviamente ellos averiguan en causa muchas persecuciones pero está increíble lo que está pasando es la obra la forma que el evangelista hace la obra es por medio de una forma interrada no es algo residencia no es algo permanente cualquiera que sea permanente ya es como poner un marco en su pecho que quédame acá entonces en vez de vivir así uno entra a su su entrenamiento su forma de preparar personas y sabe entonces nadie se identifica con el extranjero simplemente en y fue entra y sabe entra y sabe y aún así es peligroso un amigo mío que hace ese tipo de cosa asoció mucho con unos cuatro discípulos en la India y ellos fueron todos matados en esa mano pero entonces es el riesgo de llegar a conocer a personas pero en los musulmanes el trabajo es más con uno entonces el concepto no es solamente en grupos pequeños pero más bien con individuos entonces el movimiento entre los musulmanes en vez de ser la plantación de iglesias un movimiento de plantar iglesias es un movimiento de hacer decidos a la una una a una entonces cuando encuentra esa persona solamente embocando su tiempo esfuerzo y conocimiento con él y lo hace así busca buscando lo que se llama el hombre de paz de que cuando encuentra lo que es el hombre de paz ya no busca más empieza a visitar de vez en cuando a él eso viene del entendimiento de Jesús con los 72 que él dirigió en el fin de su ministerio la misma práctica es ideal para el ámbito muy hostil en muchas partes del mundo y entonces pero tiene que tener una forma de evangelizar y la forma de entrenar la forma de entrenar no es doctrinal la forma de entrenar son mandamientos la única cosa que realmente un nuevo creyente una vez que está clara en la salvación es principalmente como tengo que vivir y cuando enfoque en los mandamientos fue algo precioso para mí descubrir que realmente eso es el método que están usando para los musulmanes que cuando ellos empiezan a vivir una vida obediente conscientemente viviendo para poner en práctica los mandamientos sus vidas se transforman entonces ellos van por todas partes hablando de Jesús entonces no vas a hacer la obra tú no vas a hacer la obra eso van a ser las personas que tú encuentras inclinestinamente que pueden informarles en la vida cristiana de que ellos van a salir de la forma que solo ellos pueden las historias son increíbles lo que está pasando allí hay una parte donde varios mosquitos han sido convertidos en iglesias el número de imams que los libres de los mosquitos que han sido convertidos es increíble cientos de ellos están convertidos pero no vas a saber y hay diferentes cosas que están haciendo no es tan limpio que queremos lo llega a hacer con nombres en frente de sus reuniones no es visible que ellos han sido realmente convertidos pero sus historias son increíbles algunos libros están ya empezando a escribir sobre sus historias y conozco a la gente que están involucrados y tengo mucha credibilidad con ellos de confianza de ellos tienen mucha credibilidad conmigo y les confío en ellos que realmente está compartiendo la verdad que es fantástico pero también es un costo tremendo bueno estamos en los fines de tiempo espero que puedes orar mucho que dios va a levantar vidas gente no tiene que ser grandes vidas no estoy hablando de José Jordanes o Billy Granz o gente que son excepcional en su vidra son de gente que están dispuestas a tomar iniciativas tampoco tienen que ser grandes predadores más bien mejor que no sean buenos predadores porque van a querer predicar y esto no va a ser posible en muchos lugares además tiene que tener gente que conocen ciertas capacidades como lingüística que pueden captar una lengua que no ha sido escrita todavía en octubre fines de octubre voy a Nuevo de Día por un fin de semana para ver la dedicación de un nuevo biblia Nueva casal que ha sido traducido en menos de 15 años que ha sido traducido por un amigo mío un hijo de un amigo mío yo lo conocí como niño pero ahora está misionero cumplió 15 años Nueva Guinea voy a ver la traducción esa es una tribu que antes de que Marcos fue a este lugar fueron caninas que comían la tribu entonces él fue allá por los primeros seis meses un solo cuando él despidió de su señora él y ella no sabía si él iba a volver pero sabía que tenía que llevar el evangelio a este lugar se fue hace 15 años poco 15 años y fue allá en los seis meses había aprendido suficiente de la lengua para comunicar su propósito en venir de que como ellos empezaron a aceptarlo y querían saber el mensaje que él vino para traer entonces fue empezó a enfatizar la curiosidad del mensaje tal de que ellos decidieran no comer sino que esperaron que él comentara su mensaje en su lengua y no voy a robar comerlo fue algo especial y en seis meses pudo traer su señora entonces fue increíble ¿ah? ¿para que la comida? ¿ah? 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 entonces pero eso es increíble ojalá que ustedes puedan escuchar y participar en lo que Dios está haciendo alrededor del mundo es precioso lo que hace aquí en Argentina en Latinoamérica pero en Brasil tenemos 105 grupos étnicos que todavía no han sido tocados en Latinoamérica en Latinoamérica tenemos 54 en Perú tenemos 37 en Venezuela todavía tenemos 18 en Ecuador todavía tenemos 7 Bolivia todavía tenemos unos pocos no sé exactamente cuántos porque están trabajando pero más o menos 10 todavía en Bolivia algunos en Bolivia han tratado de hacer contactos con ellos desde cuando yo estaba en la universidad hace 5 años unos grupos todavía que no han sido alcanzados en Bolivia estaba en mi lista de oración de tribu en la biblia que yo tuve en la universidad increíble eso lo descubrí la semana pasada cuando estuve allá con la conferencia de los ancianos pero entonces lo que es fantástico es como Dios sigue orando hay un grupo que menciona uno podría quedar toda la noche diciendo el puente pero hay uno en Colombia que fue fantástico los relatos solamente para que veas el compromiso de lo que estoy diciendo no es solamente teoría todo lo que estoy diciendo es la motivación que algunas personas toman en serio no leen estos pasajes pero los toman en serio y viven y mueren con este fin de lograr lo que Dios quiere y solamente porque Dios quiere no es que hay una llamada para hacerlo no es que hay voces que les dicen que hacerlo es solamente que Dios dice en su palabra lo que Él quiere y ellos se entreguen su vida para lograrlo había un grupo en Colombia que se llamaba Mancúz Mancúz era un grupo de indígenas que vivían inmigrando del sur del río Guadiari buscando diferentes frutos depende del temporada del año en ciertas áreas ciertos frutos estaban produciendo los comían y obviamente cuando se gasta tiene que mudar entonces se muda acá y otros frutos pepas y diferentes cosas y los animales se gastan y ellos viven así emigrando de una parte de la selva a otra desde luz pero cuando encuentran con personas las personas muchas veces reaccionan contra ellos por miedo tirando armas y los indígenas quieren darlos flechas y a veces matan a uno de los colonos que viven por el placer entonces consideren a ellos como salvajes entonces los misioneros ellos amigos míos por 17 años decidieron de ponerse y sus familias en la mitad de su inmigración era un camino más o menos doscientos o trescientos kilómetros de desanso donde ellos andaban y poniéndose en el medio entonces dos veces por lo menos por un o más iban a pasar por su base en el medio la idea era poner regalos en un alto alrededor para traer a los indígenas y establecer ojalá un buen contacto con ellos y así establecer una relación pero las dificultades fueron tremendas uno te menciono de que escuchaban los indígenas cercanas entonces un amigo mío Lee Garland él salió cerca de un cloud donde escuchaban los indígenas más o menos a la mitad de ese grupo aquí como si fuera 10 metros de distancia escuchaban que ellos estaban ahí con muchos buscos y sectores no los vi muy bien pero que podía ver el movimiento entonces fue allá y en ese tiempo ellos habían aprendido algunas palabras y pensaban lo que estaba diciendo de correcto entonces él fue y lo anunció por ejemplo a la cama y lo que escuchaba que obviamente no estaba lo que quería decir quien sabe lo que decía pero entonces de repente él estaba ahí parado un dado lo pasó y él quedó y lo de mi experiencia un indígena con un dado no pierde su mano nunca una vez yo estaba en la selva haciendo casería con alguien y había un mico mucho más que el pecho arriba en un lado entonces se levantó el cerro para tirar un dado y luego me miró así izquierda derecha ¿qué quiere decir izquierda izquierda derecha ojo ojo izquierda entonces levantó su cerro también exactamente en el derecho el mico se cayó a nuestros pies con un dado en el derecho exactamente lo que había llamado ahora es muy preciso derecho vertical donde es más complicado es horizontal tiene que tirarlo con mucho largo pero es lo que estaba haciendo entonces él quedó allí por unos 15 minutos y 260 tantos pasó entre centímetros centímetros de pero no quería demostrar su miedo para no comunicar que él tenía miedo de ellos sino que confianza en su capacidad entonces entonces y veo lo que sucedió que no sé cuál es el número preciso pero 271 rasgó su cuello y con el veneno de Chiamakurai empezó a paralizar toda esa parte de su cuerpo enseguida y él se dobló y corrió hasta la casa cuando pudo y cayó en la casa toda esa parte de su cuerpo paralizado si hubiese sido más directo y sin en vez de solo pasar y hacer un pequeño rasgón esto si hubiese pegado el veneno hubiese sido mucho más serio pero de todos modos eso fue un contacto que terminó con esto ahora ellos tenían miedo los indígenas tenían miedo que los los prisioneros iban a empezar a tirar balas etc entonces ellos llegaron y fue otros meses hasta que pudiera hacer otro contacto después de 16 17 años de esto imagínense la paciencia viviendo allá esperando y tener esos brevis momentos con contacto con ellos están allí por una sola razón de alguna manera tenemos que lograr contacto con este trigo resumen de los dos mil restantes tenemos que lograr bueno después de 17 hay muchas más historias pero voy a saltar y decirle el último cuando hicieron el contacto fue así que los indígenas eran a veces tan peligrosos que decidieron no vivir en la tierra pero se daban cuenta que ellos no sabían cómo hacer canulas entonces decidieron porque había un lado allí entonces los misioneros decidieron que vamos a vivir en medio del lado aseguro entonces fueron allá y de alguna manera pusieron postes en la tierra en el fondo de la laguna hicieron casas con sobreparos en medio de la laguna y semular ya con sus familias con sus chicos con sus esposas tres familias y vivían allí varios años años imagínense y después de varios contactos que tuvieron había uno que fue al fin del inicio de la confianza que por persistencia que ellos ganaban con los indígenas de que ellos se vieron un grupo de indígenas por la orilla de la laguna los misioneros salieron en su canula y arrimaron hasta donde ellos estaban con un poco de miedo de acercarlos para acercarlos se den cuenta que los indígenas estaban muy amigables y abiertos entonces esto fue muy tarde un día justo antes del atardecer entonces habían mis misioneros estaban conversando vamos a quedar anoche aquí con ellos volvemos a la casa y pues uno de los misioneros decidió que ustedes vuelvan a sus armonías yo soy soltero voy a quedarme con ellos van a confiar de que Dios me va a proteger voy a quedarme y ver si quedo la noche con ellos ellos van a saber que realmente les queremos y confiamos en ellos etc entonces ya quedo la noche con ellos durmiendo sobre dos hojas de banana como su cama entonces y en la mañana justo antes de amanecer fue despertado este hombre por cinco indígenas le saltaron encima de él uno por cada miembro uno por el brazo otro por este brazo otro por el pierna otro por la otra pierna y otro estaba parado sobre alrededor su cabeza con un machete en la mano y cuando él abrió sus ojos esperando que abre sus ojos entonces todo planeado para asustar entonces cuando él abrió sus ojos con un machete con un grito entonces el gritó también entonces el indígena se entonces y paró justo en frente de su cara el vicinero y cuando vio el miedo del vicinero los indígenas caían en el suelo ríndose que gozo que chistoso entonces el pobre vicinero con infarto de corazón casi no sobrevivió eso fue el comienzo de la relación con las maquiles fue increíble y todos los vicineros en medio de la hormona escucharon los gritos y bendigan que no saben qué pasó pero estaban allí abrazándose y desde allí al fin empezaron la relación con las maquiles hoy hay una iglesia en las maquiles hay que enseñarles cómo cultivar el duca y sembrar banano y vivir en una vida más sedentario como residencial en una zona pero fue increíble 17 años para iniciar el contacto y después otros 15 años están todavía en esto para producir el primer nuevo testamento con ellos ellos llegaron a conocer a Cristo el deseo de Jesús de que cada grupo en tan peligroso que sea que ellos llegaran a conocer a Cristo de las tribus de los musulmanes de los hindúes de los budistas de los vecinos de los